Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares A esta hora cuando podemos presentar el programa diferente a todos en radio y televisión Aquí estamos con el favor de Dios acompañándole los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche por Teleantioquia Pero este debate usted lo puede sintonizar de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde En radio tenemos el debate de 3 horas 3 horas de pura candela, de puro debate A través del 9 de la voz del río grande En retransmisión por 87.9 Canela Estéreo Por 100.1 La Ray Bueno aquí estamos para acompañarles y hablar de lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona Fútbol con Nacional y Medellín No hubo fútbol para Medellín ni ayer ni hoy El fútbol será mañana festivo Mañana Medellín recibe a la América de Cali Mañana Medellín frente a la América de Cali estaremos transmitiendo por supuesto Este cotejo a través de todas nuestras 6 plataformas Aquí están 910, 100.1, 87.9 de Facebook Live de YouTube y nuestra emisora online Así que este cotejo mañana lo estaremos emitiendo Nacional también juega mañana después del Medellín Nacional enfrentará a Patriotas Perdón, a Petrolera en Barranca Bermeja Así que también estaremos en el cubrimiento de este juego Para que todas las personas que estén pendientes nos puedan sintonizar Con todo el panel acá de Teleantioquia lo estaremos emitiendo a través de la radio Bueno, ayer hubo Champions, por fin, por fin Manchester City campeón de la Champions Después de haber invertido tanto dinero, tanto esfuerzo con Pei Guardiola Por fin se le dieron las cosas y la orejona se quedó en Inglaterra Y hoy, hoy se jugó la final del Mundial Donde nosotros tuvimos una muy buena presentación pero nos sacó precisamente Italia Pero Italia hoy jugó la final con Uruguay Y Uruguay lo liquidó 1-0 Felicitaciones, Uruguay es el nuevo campeón del Mundial Sub-20 Esta es la décima segunda versión del Campeonato Mundial Sub-20 Brasil ha ganado 6, Argentina ha ganado 5 Esperaban meter a Argentina como campeón para que hiciera Moñona este año Pero le salió el tiro por la culata a los de la Conmeón Y vea, se atravesó sin querer queriendo el equipo Sí, más que toda la FIFA también Se le atravesó hoy el equipo de Uruguay Uruguay campeón por primera vez Campeón Uruguay en esta categoría Porque Uruguay ha sido campeón, obviamente De la selección de mayores Bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas Acá en el Superdebate Los quiero invitar para que mañana nos sintonicen En Anochecer con Dios, su programa de Federación Y toda la semana Voy a estar hablando esta semana de temas puntuales Los que quieran escucharlo Ahí esta semana vamos a estar hablando De las 10 señales Óigame bien, vamos a estar hablando de las 10 señales Del fin Que indican que el fin del mundo está cerca Yo digo del fin del mundo no Porque el fin del mundo demora más de mil años Pero de los acontecimientos que acarrean a esta hora Con el retorno de Jesucristo Eso sí vamos a estar hablando Del engaño que se está haciendo a través de la NASA Bueno, y también estaremos hablando De lo que es el receteo que se está haciendo para el mundo Y todo lo que viene en camino Por ejemplo, el planeta está ardiendo El sol nos está quemando Los diluvios, las inundaciones Todo esto es profético Y todo está en la palabra de Dios Así que este tema lo estaré Comentando durante toda esta semana Para que los que nos quieran sintonizar Está bien Que no quieran, pues hay problema Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga al Hotel Dan Carton Venga al Hotel Dan Carton Medellín, un hotel cinco estrellas El Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia a la vida Es un lujo Aquí realizamos todas sus convenciones Sus eventos En el Dan Carton Medellín Hotel cinco estrellas Y hablamos de Colanta El quesito Montefrío Colanta nos encanta Con dos sellos impresos en las bolsas de quesito Montefrío Por trescientos ochenta gramos Más quinientos pesos Lleva un chorizo campesino Dupac Por cien gramos Canjealos en Mercolanta Y camiones repartidores Colanta Sabe más Sabe a campo Aplican términos y condiciones Encuéntralos en colanta.com Slash Corporativo Slash Quesos Y cambalache La parrilla argentina La auténtica parrilla argentina Los mejores cortes internacionales Viernes y sábado Show de tango reservas A este whatsapp Escríbanos 301-396-5203 Cambalache Un pedacito de Argentina En Patio Bonito El Poblado Estamos con Ciervo Marroquinería Piezas de arte hechas en cuero Así que mis amigos Para el papá El mejor regalo Ciervo Marroquinería Y para toda ocasión Ciervo Marroquinería Piezas de arte hechas en cuero Bueno y esta noche Entre los que nos llamen Estaremos sorteando los premios Aquí tenemos los balones Internacional de Medellín Hoy hay que llamar a esta línea 312-845-1954 312-845-1954 Estaremos entregando Este espectacular taladro Vamos a ver que papi Se lo va a llevar esta noche A nombre de Echitul Herramientas manuales de calidad Tenemos más de 12 mil artículos Los mejores hobbies para papá Los encuentran en Echitul Bueno La pregunta Para las personas que llamen es ¿Cuál ha sido la mejor participación De Medellín y Copa Libertadores de América? La mejor participación Fue hace ratico Pero tuve una gran presentación Empezando el siglo XXI Más o menos por esos primeros años Empezando el siglo XXI Casi llega a la final Bueno casi juega a la final Ahora si nos vamos al debate A la polémica Nacional juega mañana Nacional Perdió en Copa Libertadores Esta semana con Olimpia del Paraguay Tres por cero En un deslucido partido En un pobrísimo partido En un paupérrimo partido Bueno Allá dirá la gente de Nacional Lo que ellos quieran Autor y tranquilandia Como lo hizo el señor González Puede decir lo que quiera Pero la presentación de Nacional Sí fue lamentable Miserable Para un equipo que tenía con qué Y bueno Perdió el partido De Copa Libertadores Aunque ya está clasificado Entonces Jugaron relajados A lo mejor por lo que ya están clasificados Vamos a ver aquí ¿Qué dice el hombre Que no tiene pelos en la lengua? Va siempre de frente con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle cuántos pares Son tres moscas Aquí está Don Luciano González Se queda Buenas noches Bienvenido Luciano Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos Sofridos de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Pero antes De tocar el tema de Nacional Que perdió Y tiene todo el mundo Peripatético Porque el único equipo Que pierde en el mundo Es Nacional Y eso es el caos Y los que no tienen velas En el entierro Hablan y opinan Yo quiero referirme A dos punticos básicos De la famosa Champions League De la Champions League Que se tuvo ayer Señor Muy bien Y por qué Me tomé la molestia De ver Primero Por la sarta De estupideces Que se dice En la crónica Deportiva colombiana Una como esta Esa final Es más importante Que la de la Copa Mundo La Champions League Es más importante Que la Copa Mundo Segunda Cambindo estaba jugando ayer En el equipo italiano Cambindo estaba jugando ayer En el equipo italiano Porque alguien No sé si en el afán De vender O engrupir A los mexicanos Con Cambindo Le dijo A un señor Colega de él O amigo de él Y yo Haga de cuenta Que es Lucacos Ese es Lucacos Ya vio Ese es Lucacos Y yo ayer Me puse a ver Y si entró Entró Cambindo Como Cambindo Y Lucacos Se confunden Si entró Cambindo En un cambio tardío Que hizo el técnico del Inter En el lomo En el lomo En las piernas En el En la Como es En el diámetro de piernas En la potencia Mejor dicho Lucacos Con la diferencia Que Lucacos Ya está Ya está medio viejito Y el muchacho de Medellín Está todavía muy joven Bueno Me fui a ver el partido Y me acordé Me acordé ayer ¿De qué se acordó? Que en Nacional Tuvimos Uno de los grandes técnicos Del fútbol mundial Que le hablaba Hasta el año pasado Al oído Al señor Guardiola Y fue su asistente técnico Y Guardiola Lo consultaba Él constantemente Ese técnico Ahora está Consiguiendo plata ¿Cómo es que se dicen? Aprovechando Giles En Arabia Consiguiendo billete Como están haciendo Toda la gente Que se quería ir del fútbol Y retirarse Se llama Juan Manuel Licho Que un contubernio Crónica deportiva Hinchas de Nacional Lo sacaron De Atlético Nacional Y después dijo Alexis Enríquez Con el devenir Que con Lidio Hubieran sido campeones Nuevamente De la Copa Libertadores Pero eso Quedó ahí Porque eso No se pudo llevar a cabo ¿A él no le fue bien En Nacional? Pues no No le estaba yendo mal No le estaba yendo mal Estaba haciendo El proceso Que él quería hacer En Nacional Y resulta Que de inmediato Cuando sale de Nacional Lo recluta El actual Campeón Mundial De club El actual Campeón De la Champions Que es Que es el equipo De Guardiola Bueno Y el partido Sí Pues ganó el mejor Como asistente técnico Lo recluta No como técnico En propiedad Yo no he dicho Que fue el técnico En propiedad No pero el bueno Terminó la idea La familia Contreras Vive con las antenas Puestas para decir Que no En que momento Dije yo que Lidio Era técnico Noticia medias Es mentira Yo nunca dije Que Lidio Era técnico Pero la familia Contreras Que vive Atenta Porque no pueden Vivir sin mí Y si no refutan Lo que yo digo No viven Hay Lidio Es mentira De todas maneras Ganó el mejor Que fue el equipo De Guardiola Y bueno Pues hay un nuevo Campeón De la Champions Yo estaba desprevenido La vi desprevenidamente Porque si no está Mi Real Madrid Pues Me interesa mucho Usted se ocupó De ver ese partido A esa hora Porque a esa hora No dan novelas No, no, no A esa hora Está dando el mundo Ocupado del tema Y como es más importante Que la Copa Mundial De Fútbol Eso dijo Un coronista De las vacas gordas Del periodismo deportivo Del país Eso lo dijo Sin que se le caiera La cara de vergüenza Y además Te llama por curiosidad Por ver a Cambindo A Cambindo No quiere hablar De la vergüenza Que pasaron En el Jugando En el defensor En el chaco Ay vos vas a hablar De vergüenzas Vos vas a hablar De vergüenzas Si es una vergüenza Es una vergüenza Pero vos tenés Autoridad moral Para hablar de vergüenzas Esa es una vergüenza Vos gustó vos Porque es que La vergüenza nuestra Y yo no es que Esté de acuerdo Con Autori Porque todo equipo serio Tiene que enfrentar Cualquier partido Claro Con la misma responsabilidad De acuerdo Y enfrentó este Con irresponsabilidad Para que vengan Estos señores Hablar de vergüenza Porque este Autor Ya está clasificado En octavos De la Copa Libertadores Y ese es un punto A favor de él Todo técnico serio Tiene que buscar Ser primero Todo técnico serio Tiene que enfrentar El partido De solteros Y casados Con seriedad Eso Con seriedad Es que hoy Yo estoy diciendo Lo contrario Pero para que Vigamos a hablar De vergüenza Vos que estás Eliminado Del campeonato colombiano Nacional Todavía tiene una posibilidad De ser finalista Del torneo colombiano Hoy soy primero En la Copa Vos que estoy En la Copa Hoy estoy primero En la Copa Oiga La pregunta de hoy Van a festejar La Copa Que nunca ganaron Claro Se conforman Con eso La pregunta de hoy La mejor Copa La que nunca ganaron Y nunca ganarán Que lo van a recordar Van a festejar Hoy en este programa La Copa Que Medellín Nunca ganó Oiga Y que creo Que no Oiga Este se dedicó A la adivinanza Pero de todas maneras Hombre Que le dé prioridad El partido de mañana Es un compromiso Que se ha establecido Y si mañana Atlético Nacional No da Buena cuenta Del equipito este De Barranca Bermeja Si va a ser O no les parece Que lo que hizo La Virreina hoy En Tunga No es una vergüenza Antes se ve Es otra vergüenza No es una vergüenza Pero van hablando Ay es una vergüenza Es una vergüenza Pero no hablen De vergüenza Ni escupan para arriba Que les cae la saliva En la punta de la nariz Y bien constantemente Que viven De vergüenza en vergüenza Para que vamos Siendo claritos Hay un compromiso Del señor técnico Y los señores jugadores De hacer un gran partido Mañana De ganarle a Petro Un gran partido Es ganarle a Petrolera Como 1-0 Como figura Al arquero Como defendiéndose Un gran partido Mañana Es ganar Ganar Porque no hay alternativas Y bueno Si se perdió Con Olimpia Y feamente 3-0 ¿Cuántos equipos No pierden 3-0? O no es una vergüenza Que Real Madrid Lo hayan eliminado De la Champions League No es una vergüenza Para los madridistas Bueno, listo Entonces no hablen de vergüenza Porque se limitan A simple venta A festejar copitas Que nunca ganaron Y que no ganarán Bueno, pasamos a ver A la tolda roja Don Gustavo Osorio Salazar Está sacando pecho Es que porque es primero En la Copa Pero el campeonato Está eliminado Buenas noches A hoy A hoy Soy primero Bueno, a hoy A hoy Listo Yo vi Primero aclaro Que al señor Lillo No lo sacaron Los directivos Lo sacaron Los sureños Porque yo recuerdo Que los sureños Fueron en masa Allá a gritar Al vestuario Del equipo En una pérdida Que tuvieron por ahí Ante el Olimpia Y ellos Lo sacaron Ni siquiera Fueron los directivos Bueno Yo vi Yo vi la Yo vi la Champions Como vi Todos los partidos Y veo la Premier League Y veo el fútbol Europeo Porque a mí Me gusta Como juega El Manchester City No lo vi ahí De paracaidista Porque era la final De la Champions No, yo siempre He visto A Liverpool Y me gusta ver Al Manchester City Porque juega Al ataque Somete ¿Cómo te pareció Cambiando en el índice? Somete Somete Los rivales Y Lukaku Lukaku Cambindo Porque Quien dijo Quien comparó A Lukaku Con Cambindo No fui yo Muestren al señor De gafas Allá Muestren al señor De gafas El señor De gafas Por favor Me muestran al señor De gafas Este señor Fue el que tuvo La irreverencia De comparar A Cambindo Con Lukaku Fue Bueno Entonces Y Lukaku Lukaku Se tragó Un gol Claro que Ederson Claro que Ederson El arquero de Manchester City Fenomenal En esa acción Porque la sacó La sacó Esa pelota Que era de gol Yo no pensé Que el equipo De Guardiola Iba a sufrir Tanto Para ganar El partido Eso no lo pensé Porque este equipo Siempre sometía A todos los rivales Goleó al Real Madrid Que es mucho decir El que más copas El que más El que más Champion Ha ganado Y entonces Pero vino el gol Y vino el gol En un error Bernardo Silva Bernardo Silva Porque yo Yo me puse A ver el partido También Para mirar a Gundogan El alemán Y no se vio en el partido Porque jugó muy atrás Pero si vi a Bernardo Silva Que va Como una banda Hasta el fondo Y llega allá Tiró un Tiró un centro La pelota Se ensució Porque La rechazó Un jugador Con el hombro Pero le queda A Akanji En la zona 14 Y nadie lo marcaba Error Allí De la gente Del Inter de Milán Que juega el Catenacio Sabe jugar Pero no cerraron bien ahí Entonces vino el gol Del señor Rodrigo Porque Akanji Tira la pelota Tira la pelota Bernardo Silva Y después El que recibe El rebote Es Rodrigo Jugador español Que la metió Para ganar el partido Pero Le digo una cosa El Inter de Milán Fue buen rival Digno rival Porque se cerró muy bien Estilo Catenacio Y hoy viendo Y hoy viendo Y hoy viendo Y hoy viendo El partido De dos Catenacios El Catenacio italiano Con el Catenacio uruguayo Porque el equipo Porque en Sudamérica El que juega El Catenacio es Uruguay Y ganó Y ganó Ganó El que más atacó Me desconcertó Y me decepcionó Italia No atacó No atacó Y más Uruguay le pudo haber hecho más goles Al equipo italiano Así que Felicitaciones a los uruguayos Y nosotros Despláceme Porque somos suramericanos Yo no soy europeo Entonces Bienvenido a ese título Por primera vez De la selección Charrua Y de Independiente Medellín Hay algunas noticias Para tratar Las podemos tratar Más adelante ¿Cómo no? Bueno Ahora pues Que estamos Encartada Medellín Con Víctor Moreno Bolillo Ya que estamos Celebrando El triunfo De Uruguay En estos momentos Me llegó una noticia Es el equipo femenino De Indeportes Antioquia Mírenlo Ahí está En Argentina El equipo De Indeportes Antioquia Se acaba de coronar Como Las campeonas De la liga Suramericana De clubes Un equipo antioqueño De llevado Desde luego Con Indeportes El auspicio De la gobernación De Antioquia Además Gobernador Que patrocida Así que A las chicas Vea En Argentina Acaban de ser Campeonas Suramericanas Y hablando de fútbol Femenino Estamos en la final De este deporte En Colombia Nacional resignó Dos puntos Empatando con Santa Fe En casa Mientras América Le ganó a Pereira Tres a dos en Pereira Bueno Ahora sigo 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 Saludando a los De la mesa De la polémica Del debate Hasta ahora Al cirujano De comentario Augusto Velosa Buenas noches Bienvenido Al debate Y que tienen que decir De las acusaciones Que reciben De la mesa De Lucas Oiga Rafa Básquetbol Las chicas de básquetbol De la selección antioque Básquetbol Hablar Estaba ahí A parte Bueno Pero mire Estábamos hablando Esta semana Con un colega De médico Porque estábamos hablando Del tema Cambindo Cabin Castaño Y Cambindo Cambindo Que está entre Con sí Con sa Se va o no Se va por el tema De la lesión En el tobillo Después de 20 minutos De hablar con el colega Le digo Usted quiere saber Más o menos Cómo es Cambindo Como Lucaco En el tema El biotipo No en su experiencia No en su recorrido Es que Lucaco Mide 1.91 Cambindo 1.88 Hay 3 centímetros No más de diferencia Pero el lomo El lomo Hay 3 kilos De peso De diferencia Entre uno y otro O sea A mí no me muestre A un monstruo De jugador Como Lucaco En el biotipo Cuando Cambindo Es también Un jugador Muy desarrollado En lo físico El problema Es que al De Medellín Lo pusiste Maquelele A otro Por allá Le dicen Eto Y usted Era el que Traía el ventilador En los entrenamientos Entonces Es un gran De jugadores Maquelele Eto Usted es el primero Que trae el ventilador Pero usted Quiere interpretar Para recordarte Lo que has hecho Con los europeos Estoy hablando La voz Si en los entrenamientos A los jugadores Del Medellín Le dicen A uno Maquelele Al otro Le dicen De diferente manera Eto Que enchirra El cronista Si cree Sigue inflándolos Como le dicen En el entrenamiento Que Maquelele Llegó mucho El nuestro Mundial Sub 20 Oiga Final Ya lo dijo Rafa Le ganó Uruguay A Italia Y a esos dos Con esos dos Lamentablemente Perdimos Perdimos 1-0 Con Uruguay En el suramericano Y perdimos 3-1 Con Italia En el mundial De Argentina Pero al tercero Que fue Israel Que le ganó A Corea del Sur Le ganamos O sea Le ganamos Ya vamos subiendo Ese nivel Colocamos un jugador Nuestro Dentro del top 5 De los goleadores Del mundial Como fue Al pelado Oscar Cortés De Millonarios Le ganamos a Israel Le ganamos a Apón Y le ganamos A Eslovaquia A Eslovania A Eslovaquia A Eslovaquia Bueno del Manchester Rafa Es una barbaridad Había competido 13 veces Había fracasado Se lleva 20 millones De euros Por el título Más 15.6 Por todo el proceso Hasta llegar a la final Y Pep Guardiola Quiero cerrar con esto Pep Guardiola Dice una cosa Hombre Mi éxito se debe Primero haber tenido A Lionel Messi Y ahora El tener A Haaland Al mono Haaland Que ha hecho 56 goles En esta temporada El hombre reconoce Como quien dice Hombre Ese Mérito De esos jugadores Que marcaron diferencia Que en su momento Fueron los mejores del mundo Porque hoy podemos hablar De que Haaland Es el mejor jugador del mundo Por encima De CR7 Y del mismo Lionel Messi Reconoce Las individualidades Pero aclare Que Haaland No hizo gol Ni en la final Ni en la final Ni tampoco en la final Pero que llegó allá Gracias a este tipo Que hizo una cantidad de goles Para llegar A ese sitio Y al ministro Y al ministro Rafa Ya estaremos hablando De Nacional y del Medellín Muchas novedades en el Medellín Jugadores que entrarían Y saldrían Para la próxima temporada Sale Lukaku ¿Quién entra? Bueno Procediendo en el debate Le damos la bienvenida A esta hora En la mesa De la polémica del debate A Juan Diego Arroyado Muy buena noche Muy buena noche Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes Para todos los compañeros Un abrazo especial Y bueno Sí Digamos que fue un fin de semana O ha sido un fin de semana De campeonatos y de títulos Muy bien por Uruguay Excelente De la mano de Marcelo Broly Un técnico que llega Dentro de ese proceso Que comenzó Donde se está haciendo Un proceso importantísimo En las juveniles de Uruguay Ahí está el resultado Que comenzó El profesor Coito Y luego lo continuó Marcelo Broly Mediocampista Algo tuvo de Aparición en el fútbol uruguayo Pero que como técnico Ha tenido algunas apariciones Con el equipo de Villa Teresa Estuvo ahí Dirigiendo a Peñarol A ver, aquí se tiene complejo De ser uruguayo Y Felicitaciones No señor No es que tenga complejo Soy hincha de la selección uruguaya Entonces Este señor me parece Que ha hecho un buen trabajo Y el proceso formativo Que trae Uruguay Muy pronto Se verá reflejado En la selección de mayores Porque vienen muy buenos jugadores Jugadores de De un trabajo Que se está haciendo En división de menores Los venden Pero de sus clubes Donde queden Los pueden traer A la selección uruguaya Generalmente Ha sido una selección Que siempre se arma La de mayores De jugadores Que siempre juegan En el exterior Del fútbol uruguayo Muy poquitico Si acaso uno o dos Que llaman los técnicos Pero Ahí está el premio Al proceso Que ha hecho El fútbol uruguayo En las divisiones menores La selección juvenil Campeona Del mundial de fútbol juvenil Excelente Por los uruguayos Bueno Y de la Champions Ni hablar Pues es que eso Cuando un equipo invierte Cuando hay inversión Cuando hay trabajo Cuando se Hay un proceso Se respeta un proceso Tan largo como el que ha hecho Pec Guardiola Con este equipo Eso se ve a la lengua Que los triunfos Tienen que llegar Y ha conseguido Un excelente Triunfo Este campeonato Que Pues sí La Champions League Es un evento Muy importante En el fútbol Pero Las comparaciones A veces son odiosas Me parece que Lo del mundial Es una cosa muy diferente A lo de la Champions Y la Champions Pues reúne A los mejores clubes De Europa Y esto pues deja A todos los clubes De importantes Y este Ha demostrado Dentro de todo este proceso El gran valor Y el gran trabajo Dentro de De todo el desarrollo Me parece que ha sido muy bien Felicitaciones a la gente Del Manchester A los hinchas A don Gustavo Que está que se baila en una pierna Porque es hincha del City Ahí tiene entonces El campeonato Don Rafa Goli Ya contaremos Porque hay novedades En la convocatoria Internacional Para el partido de mañana Frente a Alianza Petrolera Si La Champions Yo creo que es el segundo Evento Más visto en el mundo Del fútbol Primero en el mundial Y después está La Champions Pero digamos que es que El mundial lo ve Casi todo el mundo Y la Champions La hay menos de la mitad Del mundo Vamos a la mesa De la polémica Del debate A esta hora Bienvenido Don Elkin Lambo Hola don Rafa Goli El saludo cordial Para usted Compañeros Internautas Para el Charrúa De Belén Para Lukaku Y los demás Compañeros Mire a propósito Del campeonato Mundial juvenil Es muy curioso Porque es cierto Uruguay jugó Con lo de ellos Con la tradición Con el fútbol fuerte Con el fútbol aéreo Pero me encuentro Pero me encuentro Que en materia De resultados El mejor jugador El balón de oro De este mundial juvenil Fue para un italiano Casadei Que a propósito Es el goleador Quedó de goleador En el mundial juvenil Y el guante de oro Se lo dieron A otro italiano Al arquero Sebastiano Desplanches Muy curioso Pero de todas maneras Lo de Uruguay Es importante Y mire Uno se pone a ver Lo de la selección Colombiana De fútbol juvenil Porque le ganó Al tercero Israel No pudo con Italia Y con Uruguay Como se anotó Por parte de Augusto El tema del mundial juvenil Oiga A propósito Del Manchester City Yo siempre he dicho Que así un equipo Una empresa Tenga Dividendos Tenga mucha plata En la abundancia Se debe distribuir Bien el dinero Y me parece Que esto lo hizo El Manchester City Llevando un técnico Pec Guardiola Que ni es conformista Como el de Atlético Nacional Ni es Inverbe Como el del Deportivo Independiente Medellín Ahí me parece Que comienza El acierto De este equipo Es cierto Juega muy bien Al fútbol Y a propósito De los equipos Antioqueños Señores ¿Sabían ustedes Que Nacional Antes de esta goleada Que sufre en Paraguay La última La reciente Había sido En el 2019 En la suramericana Con el mismo técnico Y precisamente Ante Fluminense Con el mismo técnico Autor Y que eso le hizo Irse de Atlético Nacional Sigue cada fecha Con antirrécord Este señor Pero claro El equipo está Y el fin puede justificar Los medios Está en la siguiente fase De Libertadores Y se fuera un partidazo Mañana Ante el equipo Alianza Petrolera Que tiene que ganar Internacional Por el trajín Por la experiencia Por el recorrido Por la afición Y del Deportivo Independiente Medellín Una pregunta simplemente Señores directivos Ya contrataron técnico Saludo cordial Bueno Lo tienen Bueno vamos a ir a la pausa Y después de la pausa Vamos a estar hablando Desde luego De lo que va a ser El desenlace Esta mañana Mañana lunes festivo Donde juega Medellín con América Ya Medellín ahí Pues nada que ver Si tiene chance No 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 Chance no Rafa Pero no puede regalar Los seis puntos Por la reclasificación Correcto Porque recuerde Rafa Que la reclasificación Es tan importante Que Medellín Está en torneos internacionales Por la reclasificación No por ser campeón Entonces traten De sumar mañana La pausa Y regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Y viendo El Superdebate Por Teleantioquia El quesito Montefrío Colanta Nos encanta Con dos sellos Impresos En las bolsas De quesito Montefrío Por 380 gramos Más 500 pesos Lleva Un chorizo campesino De un pack Por 100 gramos Canjealos En Mercolanta Y camiones repartidores Colanta Sabe más Sabe a campo Aplican términos Y condiciones Encuéntralos En colanta.com Slash Corporativo Slash Quesos Procedimos En el Superdebate Los temas polémicos Del día Este debate No olviden De lunes a viernes 3 horas De 12 Del día 3 De la tarde De lunes a viernes El 910 AM El 87.9 En FM El 100.1 En FM En Youtube En Facebook Live Y nuestra online Apagol.com 6 plataformas Para que usted nos escuche Diariamente Y el fútbol también Lo puede sintonizar En estas 6 plataformas Mañana estaremos Con doble jornada Medellín Reciba a la América Y Nacional Visita a Petroleras A propósito Se jugaron partidos Millonarios Cayó Dos goles por uno Con Boyacachico Ese fue el resultado Boyacachico Derrotó a Millonarios Dos por uno Y las Águilas De Río Negro Sucumbieron 3-0 Con el Deportivo Pereira Así que Pasco, Pasco Perdón Con el Deportivo Pasco Hola, qué mal Estaba pensando Este equipo De las Águilas Que terminó Liderando el torneo Con 39 puntos Y hombre Se derrumbó Se derrumbó De la noche a la mañana Entró a los cuadrangulares Y chao Me hizo acordar Del semestre pasado Donde llegó el envigado Pero Violento el envigado Arrollando a todo el mundo Y llegó al campeonato Del envigado Y chao Hermano Lo hizo Creo que no hizo Ni un punto Le pasó a las Águilas Lo de Lo del diablo con Dios ¿No? Luzbel Que se creyó tan bello Que se creyó más que Dios Y a ellos se creían Más que Dios Y el técnico Posada Y la crónica deportiva Ala, tú eres lo máximo Sí Es que profesor Usted lo No más hace 8 días Ajá Hace 8 días Cuando Nacional Le acaba de ganar Salió a sacar pecho Y a decir Que lo arrollé Pero perdiste Perdiste Que el problema no es arrollar Y meter contra los palos Cuando vos arrollas Y metes contra los palos Sos exitoso cuando ganas Si no ganas Fracasas Y eso lo están pagando Y lo han pagado Acabaron En el puesto de Águilas Con la dignidad de Águilas Siendo nada Como no es nada Chicó En ese punto Acabaron Y el técnico Se de pato terminó El técnico Sacando pecho Hace 8 días Oiga El profesor Corruptor Y nos quiere venir A la rueda de prensa Es que yo soy ¿Para qué? ¿Para qué se creen tanto? Hay un dicho En el Caribe Que dice Hay gente Que aguanta hambre Pero eructa pago Eso le pasó a Águilas Erupta Águilas ¿Qué? ¿Dónde está Nacional A esta hora? ¿Y dónde está Águilas? Óigame Un técnico Que no tiene Autocrítica Yo recuerdo Que pierde Goleado Goleado Por el equipo De Alianza Petroler En el primer partido De cuadrangulares Le metieron 5 En ese partido Y en la rueda de prensa Llega Mi medio fue risa En la rueda de prensa La autocrítica De él fue decir Es que yo tengo El punto invisible ¿De qué te sirve El punto invisible? Señor Si perdiste por goleada Hermano Yo me quedé aterrado Eso no puede ser Un argumento De un técnico serio Hombre A los 10 minutos De ese partido Rafa Se perdió por lesiones Jason Quiñones El gran bastión Y la gran figura De ese equipo Y de ahí en adelante Realmente subió mucho El equipo defensivamente Dominó territorialmente Se le mojó la pólvora A Marcos Pérez El centro delantero En fin Pero que realmente Es un gran técnico Y que muchos Equipos grandes Lo quieren hoy por hoy A Lucas Es indudable Rafa Y que realmente No tuvo suerte En la definición Es que crearle 15 opciones De gol clarísimas A Nacional En dos partidos Donde Mier Voló de palo a palo Pues hombre Eso significa mucho Un equipo En nómina limitada Pero los números Lo que acabo de decir Los números Lo dejan muy mal parado De 15 puntos Ha hecho uno Increíble Además Él tuvo razón Sometiendo a Nacional Él tuvo razón Cuando habló El punto invisible Y el punto invisible Lo hizo invisible Porque nadie lo vio Hasta ahora Está en nada Es como Es como si No hay que justificar Y quedar bien con Fernando Entonces salen a decir Que le crió 40 opciones De gol a Nacional No la opción es ¿Quién ganó los dos partidos? No si la ganó Es hombre Son cosas para analizar Si en el juego Puede ser muy interesante Puede tener cosas Importantes del equipo Pero es que Aquí es donde vale El torneo Aquí es donde usted Rubrica La campaña que hizo Y eso lo ha hecho el equipo Uno no puede defender Lo indefendible Y es que Este técnico Va bien Pero no es gran técnico Y para quien habla Para hablar De una persona Es lo que ha hecho Y los logros Apenas se está llegando Al fútbol Y le fue bien En la primera parte Del campeonato Pero en esta parte Final Desplomaron a las águilas Y hay una contradicción Señor técnico Usted que siempre ha hablado Del equipo Se le fue Kevin Salazar Se le sonaron Dos o tres jugadores Kevin Castaño Kevin Castaño Y el conjunto Como tal No le ha dado Y usted no abona pues Y no habla tanto Que el equipo Es más conjunto Que la parte individual Es una contradicción Y es verdad Muchos sobas Chaqueta en el municipio De Río Negro Que hicieron que el señor Debe terminar Se malentonara Y hay una cosa Señoras y señores Es que esta parte Final del campeonato Es la que vale Y el equipo Es descompensado Porque le gusta Mucho atacar Pero se desprotege En defensa Mire la cantidad De goles Que le han venido Haciendo a este equipo Soba chaquetas No Rafa Es que todos los técnicos En Colombia Que rivalizaron Con ellos Alababan A este equipo Como el mejor En el todos contra todos Fue el de más puntuación Por encima de millonarios Así pues Entonces Que hay unos hechos Numéricos Que lo alabaron Durante 20 fechas Como un técnico Revolución Perdón Yo no hablé de nadie En particular El que le caiga el guante Que se lo chante Muchas gracias Bueno Muy bien Vamos a ver Tengo preguntas ¿Qué personajes? Tenemos respuestas Acá para la mesa Buenas noches ¿Quién nos habla ahí? ¿Cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Jol Les habla Martín Emilio Colchise Rodríguez ¿Cuál es la diferencia De los ciclistas De ahora Y los ciclistas De antes? Usted si la tiene clara Luciano La diferencia Se llama La diferencia Tiene dos palabras O una palabra Ambición El ciclista Ahora Compite por la plata El de antes Competía por la ambición Y la gloria De ganar Pues yo no sé Yo no sé Realmente Si esa respuesta Es Es válida Lo que dice Luciano Porque es que El señor Egan Bernal Acaba de ganarse El Tour de Francia Hace poco Se ganó el Tour de Francia Entonces No solamente Corren por Por la plata Ahora Ahora también Hay Ambición Y hay Avances Avances También En el ciclismo Mundial Antes había más sacrificio Hoy hay más comodidad Eso es imparitable Me parece Hay más tecnología Hoy En el pasado No Y era más de lucha En el pasado Y eso se le abona A los ciclistas De antes El de antes Tenía más sacrificio Pero me parece Que el actual Es más completo Y hablo de los ciclistas Colombianos Salvo Martín Emilio Cochise Que es el Deportista del siglo En Colombia En el siglo XX Pero los actuales Han ganado Lo que los anteriorendó Y hay que darle mérito A eso también Bueno, muy bien Más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? Mi nombre es Javier Suárez Eñato Ciclista deportivo Del 61 al 73 Bueno, señores De Rafa Gol Yo tengo una inquietud Para ustedes ¿Qué opinan Del deportista Del hoy? Ese Eñato Se hizo historia ¿No, Lucía? ¡Rafa Gol! A él le tocó Oír todo eso Grande, grande El deportista Hoy tiene la comodidad Y el dinero Y la tecnología Y la tiene hoy Porque es que Ante estos señores Que acaban de hablar Competían con unas Bicicletas antitécnicas En unas carreteras Imposibles En un estado De un país Que todavía era Medieval Prácticamente Entonces Ahí está la diferencia El ciclista Hoy tiene Todas las comodidades Toda la tecnología Todos los médicos Todo lo que usted quiera Para sobresalir No, y si podríamos Agregar también Que los ciclistas Colombianos Han ganado en Europa Como ha ganado Nairo Quintana El Giro La Vuelta a España Y también Egan Bernal Porque están en equipos Europeos también Entonces La respuesta La respuesta muy parecida A la anterior La comodidad Hoy en día Anteriormente Si estoy de acuerdo Esas carreteras Destapadas Esas bicicletas Que pesaban 20 kilos más Que las de hoy Realmente hoy Son muy cómodos Tecnología Apoyo Y hay mucho patrocinio Para los deportistas De hoy En el pasado Tocaba De qué manera Lograr salir adelante En las competencias Lo que pasa Es que hay que diferenciar Porque mientras Cochise habló Del ciclista El ñato habló Del deportista En general Y yo veo Por ejemplo Que el ciclista Colombiano En relación Y voy a generalizar Porque hay casos puntuales En relación Con el futbolista Es un poco Más profesional Y hasta más sencillo Con la gente Eso es mi percepción Respetando la de los demás El futbolista Colombiano Le han abierto Un camino grande Los pibes Rincón y compañía Y muchos No han aprovechado Mientras que los ciclistas Sí que han aprovechado Ese camino Que los anteriores Le han hecho Me parece que hay Una diferencia Entre diferentes deportes Y deportistas Sobre todo En nuestro país Bueno, muy bien Me quedan más preguntas Sí, tenemos más preguntas A ver, buenas noches ¿Quién nos habla? Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Bernal Querida de Estudios Sports Y un pregunto Para Rafa Cole Linares ¿Ustedes creen Que es posible La final Inédica En el fútbol Colombiano Millonarios Ante Atlético Nacional ¿Qué tan alta Van esa posibilidad? Porque ojo Atención Sería la primera vez En la historia Que estos dos equipos Históricos De nuestro país Se ven cara a cara En una final Directa En el fútbol colombiano Rafa Ojalá 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 Y para mañana Es tarde ¿Usted quiere jugar Con nadie? Sí, señor Sí Es que Millonarios Millonarios Hoy perdió Pero con un empate Con un empate En el último partido Frente a Independiente Medellín Clasificaría Así Así Gane El Chico Que llegarían A 11 puntos Los dos Pero por el punto Extra Por el punto invisible Pues clasificaría Millonarios Esa final Se puede dar Se puede dar Clarísimo Se puede dar Ojalá ¿Por qué no? Y a Laura Bernal Felicitaciones Porque se constituye Hoy por hoy La gran revelación De las comentaristas De fútbol en el país A toda la tiza Lo mismo Pues no A Nacional Le corresponde Mañana hacer su papel En la ciudad De Barranca Bermeja Todo depende de ahí Porque si no Cambiarían las cosas Y ella la de final Inedita Así porque Ahí está Que se quiere meter Y que no se quiere meter Pero indudablemente Que sería Un halago para el fútbol Ver a Nacional A Millonarios En la final Pues claro Que se puede dar Y sobre todo Que aparecerá Dorlan Pavón Con Atlético Nacional Mañana En la parte ofensiva Que con Dorlan Es otro Atlético Nacional Pero yo sí siento temor De una final Nacional Millonarios Con la irregularidad Y la poca ambición Del técnico de Nacional Y no va a estar Mier Porque está en Selección Colombia Complicado el tema Bueno La última pregunta Buenas noches ¿Qué nos hace? Hola amigos De Rafa Gol Les habla El periodista Pablo Herbeláez Restrepo Una pregunta Para ustedes Sobre fútbol ¿Por qué Medellín No alcanzó A llegar A las finales Y qué razones Son? ¿Pueden ser De tipo técnico Deportivo O administrativo? Rafa Yo llego a la final Por las horrendas Contrataciones Que hicieron Y porque Se autoeliminaron Echando al técnico Que venía en competencia No A la parte deportiva A la parte Técnica Y ese conjunto Cuando no está Sincronizado No funciona A mí antes Me parece Que el problema Futbolístico De Medellín Tiene que ver Con el tema Defensivo Tantos goles Y tontos Que ha padecido Independiente Medellín No solamente En la Libertadores Y el torneo Colombiano Hacen que el equipo Haya desmejorado En esta parte Y es cierto Medellín Yo sigo insistiendo Tiene mucho nombre Pero poco hombre En el terreno De juego Porque esos nombres Que llegaron Con ruido No han marcado Diferencia Y la inexperiencia De un técnico Que me parece Que va a llegar Pero todavía no Ha hecho mella En el rendimiento Del equipo Bueno Estos mensajes Importantes Y ya estamos Con ustedes Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Proseguimos En el Superdebate Los temas Por Teleantioquia Por Teleantioquia Luciano González Se queda Allá para el cierre ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me repite? Para el cierre ¿Qué tiene que decir? Bueno Atlético Nacional Mañana Tiene que ganar Y para ganar Tiene que exponer Lo mejor ¿Y qué es exponer Lo mejor? Los mejores 11 jugadores Que tiene disponible Castillo Candelo Zapata Aguirre Vanguero Palacio Gómez De Osa Torland Ángel Y Jarland No, no te pongas A inventar más Cuál tatá Y cuál yo no sé qué No, estos son los hombres Que tienen que iniciar En el partido En Barranca Para ganárselo Alianza Petrolero Muy bien Bueno La confirmación Por los lados De Independiente Medellín Que Víctor Moreno No va a seguir Es que no está convocado Para mañana Víctor Moreno Está señalado En canje En canje Con Junior Para que venga Brian León Y vaya Víctor Moreno Y ese canje Creo que está hecho Y Junior Encimaría Algún dinero Y vendría Brian León Acá escuché Que primero Consigan el técnico Estoy de acuerdo En eso Pero parece que el técnico Es Alejandro Restrepo Y él es el que ha pedido Al señor Brian León Y no sé a quién más Y viene también De Envigado El señor Diego Moreno Lo que quiere decir Que el técnico Que parece ser Alejandro Restrepo Ha pedido a sus jugadores Un ejercicio simplemente Nacional bajó Al segundo lugar Del grupo H En Copa Libertadores Si se mantienen así ¿Con cuáles posibles rivales Tendría Nacional En la siguiente fase? Entonces le toca enfrentarse A los primeros En estos momentos Primero está Argentinos Junior Racing Medellín Boca Bolívar de la Paz Paranaense Y Fluminense Es simplemente un ejercicio Y Medellín no va a prestar más A su defensa central Didier Bueno A la actividad Se va para Prestado al Cherif Tirazol de Moldavia Movimientos En esta temporada No le queda a Ciudad Nacional Ganar mañana Para estar pensando Ya en lo que es la final Esa que no se pueden Poder inventar Ha sido convocado Luis Marquines Desde las novedades Ediero Campo Está Tomás Ángel Como los jugadores Juveniles Que tiene en cuenta El técnico Autori Para el partido Frente de la Paz Es muy curioso Nacional Cada que va a Barranca Se llena el estadio De Verdolacas Aquí sacan pecho En Barranca Y no le van a vender Entradas por lo menos A los hinchas Que van y llegan Masivamente Al estadio de Petrolera Pues tienen todo el derecho A hacer su fiesta Y del Deportivo Independiente Medellín Mañana seguramente Irán esos hinchas De corazón Que siempre acompañan Al equipo Porque es increíble A Medellín lo eliminó Sobre todo Chico Y Chico está Chico Bueno ¿Cuál es la respuesta A la pregunta? La respuesta A la mejor posición Que ha tenido Medellín En una Copa Libertadores 2003 El equipo quedó tercero En esa versión De Copa Libertadores De América Que tuvo En su momento Fue elegido Mau Molina El mejor jugador De ese año De la Libertadores Bueno Ahora si Vamos Luciano Por favor me regala Un número Del 1 Al 101 90 ¿El número qué? 90 Bueno El número 90 Corresponde al señor Humberto Saldarria Gaví en el barrio El Poblado 6 personas Ven en el programa 3 hombres 3 mujeres Por favor Don Gustavo El número Del Lucaco 27 El número Del Lucaco Johanna Munera Poblado también Uy la gente Del Poblado ganó Y vea 4 personas Ven en el programa 2 hombres 2 mujeres Señor Velosa Una estrella en el fondo La número 16 Millos Millos Henry López Del barrio El Salvador 4 personas Ven en el programa 2 hombres 2 mujeres A ver Juan 46 El número 46 Juliana Jiménez Del barrio Belén 5 personas Ven en el programa 2 hombres 3 mujeres Don La Boca El número De Lucaco Pero el nuestro 69 Jason Londoño Del barrio La América 6 personas Ven en el programa 3 hombres 3 mujeres Y nos vamos Con los vitrinazos A esta hora Tenemos vitrinazos Es cierto Bueno Para Daniel Gutiérrez El Poncio Está cumpliendo años Felicitaciones A Poncio Que ha sido Un hombre muy importante En el manejo De todas nuestras redes Tengo vitrinazo Para Alexander Corrales En el municipio De Santa Bárbara No se pierde El programa Un abrazo A toda la gente De Santa Bárbara Para Nino Bravo De Yo Me Llamo Actualmente se llama Dante En su línea de cantante Buen viento Y buena mar En el viaje a España A partir del fin de mes Para el profesor Rodrigo Fonegra Y a su esposa Doña Margarita Aquí veo en el chat De Rafa Gol Que está viendo El programa Gonzalo Norbey Valderrama De Barcelona Y restaurante Para Guillermo Y Blanca En Guillarepas Para Tuto Y Chicho Ramírez Hinchas Rojos Hinchas del Medellín Bueno En Río Negro Al doctor Fabio Ríos De Mazora A Diana Mejía Y al doctor Rodrigo Hernández Y en el corremiento Boquerón En el Cesar A Reinaldo Y a Lobos Hombre Feliz cumpleaños Para doña Leonor Sánchez La abuela De don Giovanni Escobar Nuestro community manager Y le está cumpliendo 98 años Doña Leonor Un saludo muy especial De parte de toda la familia Escobar Sánchez También Vitinazo especial Para Dubier Vázquez González En San Jerónimo Y para el repotenciado amigo Jorge Londoño Para Carlos Borja Y Miguel Ángel Padre E hijo Hinchas Del equipo Atlético Nacional Muchas bendiciones Para mi amigo Deportivo independiente Medellín Giraldo Zuluaga El popular medallo Que va a estrenar Perro Próximo partido En el Atanasio Aquí lo mostraremos Bueno Entonces ya Para el cierre Me queda 10 segundos Para el cierre O sea Hombre Mañana A las 4 de la tarde Mañana no tendremos programa Pero iremos directamente Al estadio Porque vamos a transmitir La doble fecha De Independiente Medellín Y después Con Nacional Tremenda fotografía Raúl Giraldo Con Tulio Gómez Los cuñados De la Medrique Y el Medellín Desde Estambul Dice Raúl 11 mil años Tiene Estambul No inventar mañana Frente a Alianza Petrolera Recuerde La mala experiencia Frente Olimpia Y el martes Tendremos la calificación De los juegos Del día de mañana En radio Y en redes sociales Muy pendientes Bueno Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchísimas gracias Un beso Un abrazo A Arianna La hermosa Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú oíos Nada más de vivir confiado Dios les bendiga a todos Hasta mañana Permiso Este es un super debate Rafaador Rafaador Que es el gran equipo Tiene Rafaador 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 El total Colombia Es el mejor gol Este programa No contiene escenas De sexo o violencia